hola muy buenas chicos mi nombre es claudio flight sim welcome on board en este vídeo antes que nada estoy hablando en representación del grupillo tanto de manu fx manu cizú martín y demás así que bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos aún aún como decirlo una nueva una nueva aventura de alguna manera una nueva temática es la que vamos a tratar en este vídeo estamos hablando de la presentación de un nuevo simulador en este caso es de coches de vehículos y los comentamos ya os digo en representación del grupillo vamos a jugar a empezar a subir a los canales el refactor vale y este vídeo va a servir un poco de explicación un poco el tema de instalación y un poco de cómo vamos a hacer cómo vamos a jugar entre nosotros con vosotros y demás en primer lugar el juego es lo poder es de pago vale aquí en este canal de estos canales desde luego no se va a fomentar la piratería así que yo sólo os puedo decir que por google lo podéis conseguir pero bueno desde luego que nosotros no intentamos conseguir fomentar piratería ni nada por estilo entonces el juego que vamos a jugar es el refactor es bastante viejo así que centrarse en el refactor y no en el refactor 2 vale el refactor 2 no vamos a jugar con el primero el refactor 1 eso en primer lugar entonces ese yo no os lo puedo facilitar obviamente porque no vamos a fomentar piratería como acabo de decir lo que sí vamos a hacer es yo os voy a dejar en la descripción los links de los mods que porque al final esto es un juego base y nosotros le añadimos mods tanto de fórmula 1 de coche turismo de infinidad de mods infinidad de mods que los mods si son gratuitos y se consiguen bastante bien yo os voy a facilitar la labor y os voy a dejar los links colgados en la descripción vale para que simplemente lo lo descargue directamente de entonces nos centramos el refactor 1 vale es una base como un primer envase vale ahora en la descripción tenéis que descargaros estos tres o cuatro cuatro archivos en primer lugar el mod que vamos a utilizar es este endurances español rf 1 vale es un ejecutable que vais a tener que ejecutar en la carpeta principal del juego una vez instalado una vez instalado de esto ya es un archivo 1 con 66 gigas así que con paciencia el segundo archivo es el mismo pero un update vale el lsp3 así que lo descargáis y lo ejecutáis otra vez en este orden chico respetar el orden en este luego ejecutar en la carpeta raíz vale siguiente un tercer archivo que tenéis que descargar es este rft 2012 esta contiene las pistas vale la de los circuitos donde vamos a jugar y la instalación os la diré a continuación cuarto archivo este plugins es un comprimido vale una vez instalado el juego siguiendo este orden con los con los archivillos y los mods que os he dejado en la descripción tenéis que descargar esta carpeta vale plugins punto rar que sucede que vosotros ahora mismo sin descargar esta carpeta tenéis una carpeta que se llama plugin en el directorio principal que os lo instala el juego vale la tenéis por aquí esta es la que se instala el juego lo que vamos a hacer para que no haya ningún tipo de problema por incompatibilidad os descargáis esa carpeta plugin que os dejo en la descripción y la copiáis en vuestro directorio principal del refactor con qué sentido pues con el de que no nos falte ningún tipo de archivo vale entonces la descargáis en el directorio principal y sobre escribís reemplazáis lo que haga falta vale eso entonces un repaso primero descargamos el base el refactor el juego refactor 1 nos descargamos este mod no descargamos el segundo archivo nos descargamos rft 2012 que son los circuitos y por último nos descargamos el plugin vale que hacemos con los circuitos una vez descargados pues los circuitos os lo abrirá y tenéis que copiarlos en esta carpeta principales todo esto es principal a ver si os lo puedo hacer un poquito más grande en la carpeta principal del refactor tenéis una carpetilla que se llama aquí game data clicamos ahí tenemos otra buscamos una carpetilla que se llama locations y aquí tenemos que descomprimir todos los circuitos aquí en esta carpeta vale a ver si os lo puedo mostrar un poco más grande vale aquí estamos dentro yo digo de refactor game data locations vale tenemos que tener una carpeta tal que así que se llame rft 2012 dentro de refe de 2012 que hay pues todos los circuitos que os trae el archivo comprimido que los descargáis de megabudavi austin bar en pin 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 todos los circuitos vale así que eso aseguraros entonces nada simplemente aprovecho para deciros también que vamos a tener un servidor nosotros vamos a crear un servidor así que anunciaremos las posibles carreras y os animamos a que participes con nosotros porque así mientras más estemos el servidor muchísimo muchísimo mejor el refactor a pesar de ser un juego antiguo las físicas son increíbles de gráficos no vais a tener ningún problema porque si si os va decentemente el primer ya sabéis los simuladores de coche en este caso un simulador viejo va a ir a tope sin ningún problema de frames y yo sigo mucho muy buenas físicas tenéis la posibilidad de hacer reglajes de bastante complejo en ese sentido pero poco a poco y yo digo vamos a tener nuestro propio servidor vamos a quedar vamos a hacer carreras variando circuitos variando mods así que os animo a descargaros esto y le vamos a dar caña vale le damos a dar caña para variar un poco con el tema de la simulación aérea y si tenéis alguna duda de lo que es el r factor pues podéis en youtube tenéis infinidad de vídeos vale infinidad de vídeos así que nada chicos espero que os guste muy un montón la idea nos vemos en la próxima un saludo mi nombre es claudio flechín chao chao vale importante chicos y en algún momento os pide permitir el firewall para el juego es importante que le permitáis vale que no hay que ponerle la excepción ahí al cortafuegos vale permitirle porque si no nos va a dejar jugar online vale simplemente eso un saludo gente no 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 ¡Suscríbete!